Después de visitar la bonita Punta Perdices, llego a Las Conchillas, un pequeño pueblo pesquero conocido como Saco Viejo. Donde voy a conocer a Luis y a Rodrigo, con quien voy a pasar varios días. Voy a empaparme de sus costumbres y me van a contar muchas historias. Vos sos buzo y vos sos pescador. El jueves tenemos una marea de 940 y 960. ¿Cuándo? 960. ¿Pero cuándo? El jueves. Estuvimos mirando la marea. La marea 930. ¿930 qué quiere decir? Llega hasta acá arriba. Ah, bueno, mirá. Son marea extraordinaria. Si está en la alta, sale la estreana. Esta y aquella. La mariana, la esperanza y el mar. Yo soy con aquella. Después de ir a mirar la lancha y filmar ya no pasa nada. ¿Cómo se llama esto? Salabardo. Salabardo. Como aquello. ¿Y qué haces con esto? Se llena de marisco. O sea, te metes al agua tipo buzo. Con esa manguera, con el regulador, con la ropa vestido de buzo. Te colgás esto como si fuese un bolso. Y vas y agarrás las cosas bajo el agua y le vas metiendo. Después vení, te arrimás el barco. Lo enganchás con una soga que hay, lo llenás con un balde. Se va por arriba. De pocos metros lo subí a mal. ¿Qué tiene equipo buzo? Ese es para agarrar cangrejo. Luego lo soltás acá, abrí la bolsa como en los lambostinos y se cae. Por eso tiene esta forma. Para que no se escape. Que bueno. O sea, todo artesanal. Si. ¿Y con estas mangueras qué hacés? Te pasan aire de ese motor de ahí. Te pasan aire por las mangueras. Enganchá un regulador que está por ahí. Como es. Buenas, ¿qué tal? Bien. Hola, buenas. ¿Cómo va? Hoy parece que te conozco. Ah, sí, ¿de dónde? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo le va Gustavo? Gustavito, sí. Te sigo en YouTube. Ah, bueno, gracias. Un gusto. Aquí estamos con los muchachos. Hola. La verdad es que la hazaña que se manda este hombre. Lo estaba contando recién. Viene de San Juan, dice. Fue hasta... Hasta Sueña. Sí, sí. Y por las 40 por los malditos... Chesa. Bueno, esta es la casita de Andrés, eh. Fíjense. Sí. Ahí tiene el compañerito. La compañera. Compañera. Sí. Qué buena onda. Fíjense. Yo soy mendocino, estoy en 82 en San Martín de los Santos. Acá tiene cajita de pescar. La cajita de pescar. La onda, fíjense, infaltable. En algunos países le dicen gomera, nosotros le decimos onda. En San Juan y Mendoza también. Sí, le decimos onda. Esta es una gomera, eh. Fíjense. Para fría. Para fría. Sí. Esta es la casita de Rodrigo. Fíjense. ¿Eh? Aquí tiene lo básico como para... Como para pasar el día, la noche y... El es buzo. Ah. Él sí, él es buzo. Esperá, ahí tiene el traje. Y me voy a hacer amigo tuyo para que me saque unas chocas. Sí. Por eso mismo estoy diciendo. Qué pena que no pudimos, que no teníamos hora, porque no teníamos buen tiempo. Y qué acierto haber venido a este lugar, conocido como Las Conchillas. Después de haber pasado la noche anterior para Punta Perdices. Y al final decidí salir de Punta Perdices para venir a este lugar, conocido como Las Conchillas. Y miré para la izquierda y vi una serie de embarcaciones que me llamó mucho la atención. Ya había pasado por aquí, ayer, en la tarde noche y vi todos estos barquitos aquí. Y dije, acá tengo que volver y llegar a este lugar fantástico. Y dije, qué lindo sería pasar a la vuelta por ahí. Así es que bueno, aquí estoy. Entre barcos, la marea que se está yendo. Me encontraba aquí con los chicos que son pescadores, buzos, que prácticamente viven aquí. La verdad que cuando pasé dije, aquí está bueno para venir y no me equivoqué. Y otra cosa que no imaginé es que no iba a ser solamente una noche. Acá me quedo, por lo menos esta noche seguro me quedo. Seguro. Te mata la cocina, mirá. Somos dos compañeros, estamos 45 veces. Claro. Mirá. Mirá. Mirá lo que es eso. Es el equipo de agua, pantalón, rollita y la gente en la casilla. Me quedo sereno, eso todo el mar. Bueno y esta es la casita de Luis, fíjense. Pasamos. Lo invito a pasar. Tengo todos los barros de duermo. Fíjense. Hago sereno y hago fiscal. Qué gran. Claro, se hace paso de sereno aquí. Claro. Y bueno, a veces llega la marea aquí muy certita, no? Sí, la marea donde es marea grande, el jueves tenemos marea grande. No es 40, no es 60. Va a llegar acá arriba. Ya llegó la pasada. Después se salen a satán. A pescar también. ¿En satán van a pescar también? También. El agua hasta las 5 de la tarde. En el día. Ah, en el día van, se meten. Claro. ¿Cuántos cajones le suelen meter a este? Sí, sin cajones. 80, 90, 40, según el día. ¿Y kilos? ¿Cuántos traen? Podría ser 3000 kilos, 200 kilos. Según la cantidad de cajones. Son todos 20 kilos, 30 kilos. Estos son los portones. Esta es la lancha donde yo me llegué hace un par de años. Con un chico de Sarmiento. La princesa Juliana que tiene el gorrito. Una princesa Juliana, no? Tiene el gorrito. Esta se rompió en Montalada. Son todas las lanchas que dan. Toda es familia. De hijos, tíos, abuelos, los Sarmiento. Son todos gente famica. Es una cosechadora. Es una cosechadora, sí. Pero, ¿qué hace acá? ¿Por qué? La dejó al dueño de los buzos. Hace un tiempo y andaba. Ahora está acá. Qué buena que está. Tiene su buenos años. ¿Y hace cuánto que está acá? Uh, hace tiempo ya. A ver, vamos a subir un poquito aquí. Fíjense lo que es esto. Toda oxidada, no? Me encantó. Me encanta este. Acá está la puerta. Se voló con el viento la puerta. Se voló con el viento la puerta. Junto sur. Se agarra viento de la fuente. Qué loco, eh? Me encanta. Me encanta este lugar. Me gusta. Muy lindo. Vamos para abajo. Todo el mar. De profundidades. De caracoles, piedras, también. De todas las profundidades. De caracoles. Qué bonito, eh? Y yo te regalo alguno, amigo. Yo te regalo. Elegí el que vos quedas. Bueno, aquí Luis, que me dice que elija uno de las cosas que tiene ahí, de las piezas. Me llevo esta. Que es bien de la profundidad. Así que, gracias Luis. No, por favor. A vos. ¿Qué me dice, amor? Sí, no hay que ir. Un marino, marino. Fíjense. Y usa ese cinturón de pesas, no? Para poder hundirse. Justamente. Viste bien acá. Y te va para abajo. Agua. Bueno, te das la red. Y la pone acá. Claro. Y acá abre. Y cae todo. Y acá. Se va encajonando. Acá arriba ponemos los cajones, ve? Acá que lo vamos usando, lo vamos bajando y vamos acomodando el peso. Acá no hay 10 kilos. No, no hay. Se nos llevó todo un clemento. Una especie de estrella. Esto es un erizo. Esto es una cholga. Esto es una almeja. Esto es una ostra. Esto es un diente de perro. Esto es para que se quede de recuerdo. ¿Y eso? Esto es un coral o pico loco. Pico loco. Pico loco, eh. Un caracolito. Especie de caracol. Un mocho. Caracol. Y este es uno de esos más grandes. Se meto atención a cómo está la estrella que te mostré ahí adentro, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Veamos cómo están estas otras ahí agarradas, ¿ves? Se agarra así en el fondo. Ahorita que tengo una piedra, ¿sac? Bueno, preparándome para ir a lo de Andrés, que estuvo aquí temprano, ¿se acuerdan? Me invitó a cenar, así que bueno, está como a un kilómetro de aquí, por la costa. Así que bueno, lo voy a ir a buscar. Vamos. Vamos. Dale, dale, me prema. Ahí la prenda. Bueno, la verdad es que ya hice bastante para acá, buscándolo a Andrés, pero no lo encontré. Él me decía que iba hasta el pueblo y volvía a comprar, se demoraba una hora, igual ya pasaron dos horas desde que se fue, así que no lo encontré. Qué macana, bueno, voy a tener que volver a donde estaba. Ahora sí, hice la luz. Esta es la vida del marinero. Esta es la vida del marinero, ahí va. No olvídese. Cráy, que va. El cuchillero se dice. Sí, o el chanchero se dice acá. Acá se dice el chanchero, porque cocina para nosotros como chancho. Acá entre todos hacemos la... Claro, güey. Ahí va. Ahí va. Ahí tenemos, ¿qué te falta? La sal, tiene la cuchara. La gente no va a tirar, ¿eh? Tirale sal, tirale... Acá tenemos la cena. Acá tenemos la cena. Acá tenemos la sal. Esa es la super, la salta por ahí. A ver, la peca sí, después sí que me gustó, tiene que abrir mi sueño. Fíjense lo que es el anochecer aquí. ¿No, Rodri? Besos para todos, ¿eh? Besos para todos. Y es de todos. La naturaleza. Mar puro, ahí es puro. Mirá, Manu. Mirá, mirá, mirá. Mirá qué luna, papá. No, mirá lo que es. Mirá qué luna. Qué cosa linda. Qué cosa linda. Qué cosa linda, güey. Está ahí. Está ahí. Salió para nosotros, porque dentro de un ratito se guarda. Para vos, Manu. No, 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 no. No, 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 no. Y ya, ¿cómo están? Nuevo día aquí en Las Conchillas y más precisamente en Saco Viejo. Lindo día. Siempre amanece un poquito fresco, pero se siente muy lindo aquí. Se espera viento para hoy. Así que, bueno, mañana sí viene el mal clima, según dicen los muchachos. Algo que se conoce como marea extraordinaria. Que quiere decir que crece el mar, que quiere decir que crece el mar, se agita mucho más. Así que entre hoy y mañana, dicen que el agua puede llegar hasta aquí, hasta los botes. No, 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 no es un gallo, es un chucho. Es un chucho. La marea. La marea lo trajo, ¿eh? No, no. La marea lo trajo un poquito más acá. Sí, espérate, tiene filo, mirá. Tocalo así. Tocalo así y me quedás para aquí. Claro, tocalo el contrapelo. Claro, y eso una vez que entró. Hace así. Toc. Con el patrón, la camioneta de él. Y yo me voy a traer estos dos. Estos dos son de mar. Bueno, lo recaté yo. Este es un lugar donde vienen los muchachos a cargar agua. Y además, donde tienen wifi, se pueden comunicar con la familia. No estamos muy lejos aquí de la plancha, donde estuvimos recién. Es cruzando la ruta a, no sé, 50 metros. Muy cerquita. Lindo el complejo este saco viejo. De acá se pueden ver las lanchas. Fíjense. Está creciendo la marea ahora. Bueno, acá termina este complejo. Son dos cuadras del mar hasta acá. Ahora sí, a lo ancho sí tiene muchas cuadras. Como 7, 8, por lo menos. Bueno, ya que estamos, vine también a la casa de Nacho, que es el capitán de las embarcaciones que hay aquí. Así que bueno, para que me dé un poquito de agua. Así me puedo dar una ducha enseguida. Ya tengo sonda acomodada como para bañarme entre Satán y Nadia Belén. La idea es bañarme acá. Un poco más reparo, fíjense. Entonces aquí tengo una manguerita. Y acá me puedo bañar. Ya estoy listo. Y es aquí donde uno agradece este tipo de cosas, no tan simples como una ducha, pero que no la puede conseguir en cualquier lugar. Entonces se torna algo valioso. Entonces se agradece mucho a la posibilidad de poder hacerlo. De poder conseguir el agua y después poder darme la ducha aquí. Otra persona. Vamos para abajo. ¿Cómo quedó ahora? Mirá. Ahí estamos. Cambió el modelo. Cambió un montón. No, olvidaste. Mirá. Ya lo tengo listo. Todo es la herramienta. A frente del mar. Estación de la marea. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Esto no me olvida nunca más en la vida. De paso también a todos los que quieren cortarse en el camino. Sea frente al mar, sea frente a una montaña, estación de servicio. Ahí estamos para cortarle a todos. Una más acá. Gracias, manito. Gracias. Gracias. Bueno, y aquí vi charlando con los muchachos pensando, ¿no? Porque qué fácil cuando uno va a comprar al supermercado o a la pescadería, déme tal pescado, déme este pulpo, déme lo que sea. Pero detrás de eso hay un trabajo tan grande como es el que hacen estos muchachos. De entrar al agua y traerse todo ese tipo de cosas, ¿no? Contame un poquito, Luisito, cómo es la vida del pescador. Bueno, buenas tardes. Sí, la pescadería salimos a las 5 y media, 6 de la mañana, nos levantamos, esperamos los compañeros, porque estamos acá con Rodri, que somos serenos y pescadores. Esperamos los compañeros a las 5 y media, 6, nos salgamos al agua, entramos a las 5 de la tarde, después son 5 o 6 maniobras en el mar. Sacamos todo pescado fresco, todo lo que es merluza, gallo, calamares, salmón sale muy poco, pulpo a veces, es medio complicado, es como todo, hay que mojarte, el viento, la lluvia, miramos pronósticos, somos todos muy compañeros, hay gente nueva, gente vieja, yo soy nuevo en esto, llevo 5 años recién, pero bien, es muy buena experiencia. Conocí acá a quienes buzo, yo soy marinero, es el mismo fijo, yo estaba bajo el agua y yo estoy arriba, pero está bueno, está muy lindo. ¿Y el clima no siempre es bueno? No, no, el clima no siempre es igual, ahora está más o menos, pero tenés viento sur, no podés salir, tenés 18 nudos, 12, tenemos un pronóstico, el gurú, el windo, vos mirá y te marca, hay viento sureste, si está planchado, sí se puede salir igual, a veces te agarra en el mar y bueno, es como todo. ¿Y qué pasa si te agarra en el mar un clima...? ¿Complicado? Y puede pasar muchas cosas, te puede dar vueltas, te puede hundir, o sea, es muy... Hacer una cosa con tanto, casi vivir el mar, es lindo el mar, o sea, se respeta mucho. Yo aprendí mucho a respetarlo, a hacer vivir las maniobras, a estar consciente, siempre atento a todo. Te equivocar una maniobra puede lastimar a un compañero, se te puede caer al agua, tiene que tener todos los elementos, como siempre tenemos ahora, salvavidas, bengalas, radio, GPS, pero es lindo, es lindo el mar. O sea, aprendí un montón de cosas y me falta aprender todavía, pero sí muy agradecido con la gente de la pesca artesanal, sobre todo la pesca que me dio la oportunidad. Y acá estoy deseariendo hace dos meses y bueno, y salgo a pescar, que sea la realidad. Bueno, y aquí hay Rodrigo que es nada más y nada menos que buzo, o sea, quien entra abajo del agua, al menos, me estaba contando, como mínimo 20 metros y si no, ¿hasta cuánto pudiste entrar, Rodrigo? Yo he hecho, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Rodrigo. Yo he hecho, en lo que es buceo deportivo, llegamos a unos 35, 40 metros. Lo que nosotros llegamos a hacer ahora, lo que hacemos ahora en esta modalidad de buceo, es marisquear, ¿cierto? Vamos a buscar mariscos. Cangrejos, cholgas, vieiras, almejas. Y no es para cualquiera, esto es para el que le gusta, esto es para el que le gusta. Esto es para enfrentar los peligros, como dice mi compañero, y para el que le gusta. Acá tenemos más de un, no es un riego, más de una aventura, podría ser, o más de una cosa que puede pasar en el agua. Una puede ser que venga una ballena a rascarse el lomo con el casco del barco. Pues se te pueden acercar los lobos. Los lobos, acá hay un lugar que hay muchas loberías, ¿cierto? Si vienen y se arriman a donde uno está, entonces el lobo está en su hábitat. El tipo lo que quiere es comer el alimento de él, e infelizmente lo que uno va a hacer es buscar el parte del alimento de él, ¿cierto? Entonces lo que hace el lobo es ir a reclamar lo que es de él. Cuando vos estás sacando un pez, o estás sacando... Pez es cuando está en el agua y pescado cuando ya está arriba del barco. Cuando uno está sacando el animalito que él come, entonces él viene a reclamarlo o al menos viene a intimidar a la persona. Entonces uno tiene que aprender a lidiar con eso. Hay muchas anécdotas de esa. Una de las últimas horas que tengo es que... Yo estoy sacando un salmón de 9 kilos. Gracias, después cuando lo pesamos tenía 9 kilos. De abajo de la piedra el tipo vino a buscarlo, porque lo sintió herido. Entonces el animal detecta si está herido o no. Entonces él vino a buscarlo. Y tuve que espantarlo para yo poder sacar el pez que en realidad era mío en el momento. Pero bueno, él sentía que era de él. Entonces nada, tuve que sacarlo, espantarlo para yo después poder subir con seguridad y llevarlo a bordo. Y traer la moneda a casa, el pez a casa, el pescado, el salmón en este caso. Y así como es eso, hay varias cosas. ¿Y se puede vivir de la pesca en cuanto al salario? Como poder se puede, pero dependemos mucho de lo que es el clima. Dependemos mucho de la gente que tenga el coraje o las ganas. El coraje o las ganas de hacerlo. Depende de la embarcación. O sea, es un oficio dentro de todo. Como quien dice, cuando hay buen clima y las condiciones se dan, no es tan complicado. Porque a uno le gusta, ¿cierto? Porque uno lo hace con pasión, con amor. Pero envuelve muchos riesgos. Muchos riesgos. Y uno de ellos creo que es el mayor riesgo, que es acá nosotros corremos un riesgo de vida todo el tiempo. Nosotros corremos un riesgo de vida todo el tiempo. Eso es lo único malo, pero a su vez es bueno, porque es lo que nos incita a seguir adelante. Aquí estoy con Luis, que ya está preparando todo que sale mañana. Está poniendo nafta al tanque para ir ultimando detalles para mañana. Y acá está armando motores. Están contentos los muchachos porque venía la cosa medio parada. Y ahora sí que, bueno, están súper felices porque, bueno, van a salir a trabajar, que es lo que más necesitan. Sí, la verdad que sí. Después de un par de días de viento, mañana vamos a escuchar el mediodía. Tenemos de las ocho. Si hay algo que me gusta son estas cosas. Las cosas antiguas, las cosas oxidadas, como esta máquina. Una cosechadora, no sé bien de qué. Si alguno sabe decirme, por favor, ahora se la voy a mostrar bien para que, para que el que entienda me pueda decir, me pueda contar, pero me encanta. Fíjense su estilo. Acá tenemos un amigo que está cuidando acá. No lo queremos molestar. Pero fíjense lo que es esto. Tiene unas correas por ahí. Tiene bastante óxido por ahí. Todo eso está brotado. Este es el otro costado, para que tengan una idea. Bueno, ya la estuve, ya estuve arriba de esta el otro día. O sea, el otro día. Ayer estuve aquí, se la mostré un poquito por dentro. Me encanta. Me encanta esta. Por allá también un tractor viejo. Fíjense lo que es. No, me encanta. Vamos a verlo. Fíjense la escubierta como están. Y aún así sigue funcionando. Esta sí está más o menos buena. Esta sí está más o menos buena. Bueno, y estos son los tractores que usan aquí para mover los barcos. Fíjense el arreglo que le hicieron aquí. Estaba todo abierto acá en una cruz. Y le hicieron este trabajo. Para que no se abra. Me encanta, ¿eh? Qué loco esto. Me encanta, me encanta. Me huele loco. Y el color que tiene. Ese color de óxido. Es fabuloso. Me encanta. Bueno, aquí vamos con Rodri porque ha entrado un camión muy grande y apenas entró la arena se enterró. Fíjense. Es sano mojado que no lo doblé de una. Que si lo doblé de una lo volví a enterrar. Vale. No, parece que se mete más, ¿eh? Así que usted ve el famoso piru. Sí, no, dice que es famoso porque le hicieron un homenaje. ¿Puede ser? Sí, por estar toda la vida en agua. Toda la vida dedicado a esto, ¿no? A la pesca. De los cinco años. ¿Que su papá venía de familia? Nosotros todos, todos los hermanos. Nueve hermanos, todos en la pesca. Criado acá. ¿Y sigue ahora vivo que está full laburando? Yo tengo mi hijo. Y en la lancha, así que. Qué lindo. Me dicen que usted estaba acá cuando se hacía esto a remo. Claro. Y antes no existía el motor. ¿Qué estirajó a remo? Antes era a remano, hermano. No, 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 no. Bueno, bueno. No quiere saber nada, ¿eh? Está muy encajado. Bueno, cambiaron de lado. La idea es tirarlo para adelante ahora. ¡Ajá, al lado! ¡Ajá, al lado! ¡Ajá, al lado! ¡Ey! ¡Voy a ayudarlo! Contento el camionero de ahora, ¿eh? ¡Ajá, al lado! ¡Ajá, al lado! Bueno, ahí se dan cuenta de lo tradicional que es esta arena. Tanto la de Punta Perdices como la de acá, de Las Conchillas. Esta arena es muy jodida. Gracias, amigo. Esto está barajado, ¿no? Sí. ¿No está parándola? Acá la gente, este es Capitán, ¿eh? Este es Capitán. Ah, bien, bien. Sí, no, para jodas. No lo pasa acá. No sabemos, no lo sabemos. Capitán, que explique un poquito. ¿Cómo funcionan los portones? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo abren? ¿Y cómo trabajan las redes? Claro, vos tenés acá lo que se llama el cielo, que es la parte de boya, las alas de la red. Luego tiene manga, donde se mete el pescado. Después tiene que dar la apertura con las cañas y los portones. Claro. Que se levantan con un pinche. ¿Qué son estos? Claro, los portones estos. Son 65 kilos estos. Son medio chicos, medio intermedios. Si yo trabajé arriba, ¿eh? Esa es la caña superior, la de arriba, la de boya. Y esta es la de burbón. Es la de cadena. Claro. Me dicen los chicos, cuando eso cae el agua y acelera el barco, se abre. Claro, eso hace la apertura, la de arriba. Cuando va cayendo, va a caer los portones abiertos, entonces eso le da la apertura al agua. Si vos lo alargás con pocas máquinas, se te da vuelta el... Buen día. Nuevo día aquí en San Antonio. Y más precisamente en Saco Viejo. Hoy, por suerte, los muchachos salen a navegar. Hay un poquito de viento, pero... El día es hoy. Así que bueno, ya están preparando todo. Mi trabajo aquí es se balemate a los muchachos. Rodrigo dice que esto es arte, ¿eh? Que es el arte de la pesca. ¿Cuál es el arte de pesca? Red de arrastre. ¿Cuál es el arte de pesca que usá? Es el sistema, digamos. Que usá. El arte de pesca, en este sentido, es semi-pelágica. Poder langostino. Arrastre de la merluza. Va al fondo. Esta va a medio agua, ¿eh? Las cadenas van, mirá. Ahí. Me puedo ver que me tengo que poner como tiran la malla. ¿Qué huele a hacer? ¿Qué grabó los tatuajes? No, que es un ágele. Los tatuajes que me quiere grabar. Grabá los mi malo y tiene semejante tatuajes. ¿Qué tita china se ve de cuál? De la revista metal. No sé cuál era. La 160 creo que era. De la revista metal. Esas son, me decía, los 14 años. Ahora no tiene una vergüenza, ahora. Hasta media grande para tocar. Hasta media de fútbol. No, 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 no. Son las 7 de la mañana del cuarto día. Es un día muy especial y muy esperado por estos pescadores. Ya que hace varios días que no entran al mar en busca de sustento para sus familias. Y teniendo en cuenta que es el único ingreso que tienen para su economía. Y no entraban por razones que escapan a ellos. Ya sea por el clima o porque no surgieron pedidos. Vamos, vamos con todo. Vamos, vamos, vamos. Es por eso que hoy hay un gran clima de alegría. Buenas, buenas, buenas. Es así que hoy salen al menos 5 lanchas. Esperando subir a una de ellas y mostrarles desde adentro cómo es este oficio, el de la pesca. Queda la incógnita. Hasta la próxima semana.